De la libertad del pueblo, con gusto vengo a decirles que en Nicaragua flamea la bandera roja y negra Y dicen los sandinistas, con un pregón no por culo, habrá patria para todos o no habrá para ninguno Ay, 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 habrá patria para todos o no habrá para ninguno Ay, 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 habrá patria para todos o no habrá para ninguno Con bandera roja y negra y una leyenda escrita, dicen que ninguno tenga más de lo que necesita Por eso en mi Nicaragua, los ricos compran cantado, pero por la cerradura se meten los sandinistas Ay, 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 pero por la cerradura se meten los sandinistas Ay, 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 pero por la cerradura se meten los sandinistas Hablemos de los recuerdos, rendidos al sentimiento, con nuestra carga con seca, nuestro cómplice muerto Para el general Sandino, lo digo con gran estima, la devoción perdillera de la América Latina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!